Pues hola a todos, esta es la navegación 5.4 de estas navegaciones guiadas y pues esta vez tenemos a Adolfo Dunajevi y estamos Dorin Ríos y yo y vamos a hablar un poco del internet de los noventas y qué pasaba en ese internet de los noventas, cómo era, qué queda, si es que queda algo, tanto sueños como materialidades y un poco esta conversación es una conversación donde tenemos a, bueno, a una persona de sistemas, un matemático y Adolfo, a mí me, bueno, muchos de los caminos que nos llevaron a ti fue yo cuando he leído todos los, como papers académicos sobre la historia de cómo internet funcionó para la revuelta del ZLN, casi todos mencionan a una cosa que se llamaba la neta. Ya sé que suena redundante, pero entonces siempre, esto también me recuerda, bueno, me trae varios recuerdos que son recuerdos de mi infancia. Mis padres tenían una conexión a internet por la UNAM, por ahí del noventa y cuatro, noventa y cinco, y creo que algunos de los servicios que llegaron a contratar fue, fue la neta, entonces yo recuerdo mucho, pues, a oír en conversaciones a mis padres con otras personas hablando sobre la neta y haber estado como, pues, en esa página. Y yo me acuerdo que yo la buscaba y la buscaba y pues no, ya no existe en teoría y alguna vez entre las muchas conversaciones en el centro salía tu nombre y en algún momento conseguí tu teléfono y creo que me enseñaste dónde podía ver la neta y estuvimos conversando un rato. Y, pues, tenemos como nosotros muchas dudas de cómo era esa internet. Primero, no sé si nos quisieras decir qué era la neta. Bueno, en síntesis, la neta era para pasar la neta. Ni más ni menos. Ajá. Era un... Sí, no pasa. Bueno, la neta, digamos, que fue básicamente una organización civil, lo que conocemos como una organización de la sociedad civil, o como una ONG, si tú prefieres, pero digamos que era una ONG que básicamente brindaba servicios. Vamos a decir que se puede decir que era una ONG, si tú quieres, de segundo piso. O sea, una ONG que básicamente trabajaba con ONGs, si bien no tenía un carácter sectario en el sentido de que cualquier persona que estuviera interesada en nuestras actividades podía acercarse a nosotros y nosotros le dábamos servicios, le ofrecíamos lo que nosotros podíamos ofrecerle a cualquier persona que nosotros podríamos considerar en todo caso como agente de cambio en general. O sea, digamos que pueden ser tanto activistas, profesionales de alguna manera ligados con algún tipo de actividad social o de cambio social. Y por supuesto, sí, las famosas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que es algo, digamos, que emergió, pues básicamente desde las elecciones del 88, del temblor del 85, vamos a decir que a partir de ahí hubo una emergencia en México de actividades por parte de lo que podemos llamar de la sociedad civil, de la gente de calle, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando vamos a decir que el pueblo comienza a desligarse propiamente de ser sencillamente un cliente del Estado, un cliente del gobierno y comenzar a generar actividades desde la base. Una de las constantes en este recuento histórico que hacen los historiadores y sociólogos es de que las tecnologías de comunicación, en este caso el Internet, en los noventas había todavía una especie de distancia entre lo que los gobiernos estaban utilizando y lo que la sociedad civil utilizaba. O sea, que a veces parecía como que los ciudadanos tenían mayores poderes que los gobiernos porque todavía los gobiernos no sabían utilizar bien estas tecnologías. Yo sé que es una celebración muy fuerte y probablemente sea falsa, ¿no? Porque al fin y al cabo la infraestructura es una infraestructura física, pero sí siento que en esta historia de los noventas, por ejemplo, la neta lo que era era una especie de distribuidor de información, ¿no? Nosotros llamaríamos como, no sé, yo recuerdo que eran como diferentes noticias, links a otras páginas. ¿Se parecía a Google, pero no? Google lo existía. Sí, de hecho, digamos que la neta como tal comienza a operar mucho antes de que se conociera lo que ahora llamamos como el gorro al web, la tiraraña global. O sea, ¿qué sucede? Digamos, en la época en que surge el proyecto como tal, pues era básicamente una era en que no había, digamos, el nivel de interconexión que hay ahora en términos de comunicación electrónica. O sea, había gente que estaba, por decir algo, y ahora sí que, ahora sí que como se dice en estos casos chicos, si no saben de qué estoy hablando, le preguntan al abuelo, ¿no? Existían servicios como CompuServe, que era, digamos, una parcela, claro, una parcelota, era como un latifundio, pero era un sistema cerrado donde si querías comunicarte con gente que se conectaba, digamos, a CompuServe, o sea, solo te podías conectar con gente que estuviera en el mismo sistema. Eso es lo que sucedía. Existían algunos otros tipos de servicios que eran como mucho más, vamos a decirlo, de base, ¿no? Y algunos se conectaban, los menos se conectaban ya vía internet cuando las universidades comienzan a conectarse con internet, ¿no? En el caso de México, pues era básicamente el TEC de Monterrey y la UNAM. Esos eran quienes tenían conexión con internet y se acabó. Pero así comenzó, digamos, cuando digo a principios, normalmente estoy hablando de 1990, 91, digamos, en ese, estamos hablando de esos años, ¿no? Entonces, digamos que eran todavía niveles de comunicación muy, vamos a decir, de parcelas que conectabas con el que tenía el mismo sistema o el mismo tipo de sistema o cosas por el estilo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede ahí? Al mismo tiempo que están, vamos a decir, conectándose a algunos centros universitarios, laboratorios de investigación, que finalmente fue el inicio, eso fue, digamos, el inicio de lo que se conectó, perdón, que se conectó como el internet, pues comienzan a surgir pequeños sistemas, muy pequeños al principio, muy modestos, que tienden a nuclear nuevamente a estos agentes de cambio, ¿sí? Y eso, digamos, surgió, pues básicamente, un grupo en Estados Unidos, otro en Inglaterra, algunos tenían que ver con procesos de pasos, otros tenían que ver con movimientos antinucleares, había una diversidad de, digamos, de iniciativas que comienzan a surgir y que eventualmente se conocen entre sí y se entrelazan, comienzan a compatibilizarse tanto técnicamente como temáticamente y entonces a partir de ahí surge, digamos, una nueva realidad y esto es básicamente a partir de 1990, ¿no? En que, vamos a decir, se van multiplicando como pequeños honguitos esa clase de sistemas, esa clase de iniciativas que son gobernadas por organizaciones de la sociedad nacional y para la sociedad civil, pero como digo, es un nivel todavía relativamente embrionario, ¿sí? Digamos, tú me preguntas cuál era la página, no, no había páginas, eso no existía, ahora sí que, como digo, pregúntenle a su abuelito no tiene absolutamente nada que ver con lo que conocemos ahora, ¿sí? No existían cosas como el chat y lo que ustedes quieran, o sea, básicamente lo que existían eran, básicamente podemos hablar de dos cosas, comunicación, persona a persona, o sea, lo que ahora conocemos como el mail, y por otra parte, ya sea a través de listas de correo o a través de foros, ¿sí? Es como funcionaba la comunicación a nivel más colectivo. Era todo basado en texto, era muy difícil pensar en esas épocas, incluso en transmisión de imágenes, no era imposible, pero era un tema complicado y era muy lento. Sí, yo recuerdo haber desesperado a mi padre por querer ver una página con imágenes y estar media hora esperando a que las imágenes bajaran, no sé si hicieran, y eso ya es que en 95, 96. Bueno, tengo entendido que la neta se forma en el 92. Sí, básicamente arranca, digamos, en el 92, de manera embrionaria, ya para fines del 92 logramos que fuera, que dejara de ser un sistema aislado, o sea, hasta fines del 92 era una pequeña comunidad, digamos, de gente de México, ¿sí? Ajá. Exclusivamente de México, a fines del 92 y ya con cierto apoyo que tuvimos por parte de la UNAM, logramos hacer un enlace internacional con otros, digamos, otras iniciativas similares a la nuestra, lo cual quiere decir de que ya nuestra gente podía comunicarse vía mail con, básicamente con gente de sistemas similares y por sobre todas las cosas que fue, digamos, la parte más importante, compartir foros a nivel global, ¿sí? Eso, por ejemplo, fue muy interesante en esa época. O sea, ¿cuál fue el gran debate antes del primero de enero del 94? Aclaro, por razones obvias. Ajá, claro. Era básicamente, era básicamente el tema del TLC. Era, en este caso particular, el TLC que iba a entrar en, digamos, en enero del 94, el debate trinacional, sobre todo por las alianzas que se estaban generando a nivel trinacional por, con la temática del TLC, ¿no? Entonces, había muchas iniciativas que, digamos, llevaban, llevaban adelante esa clase de debate. Obviamente, el 94 nos agarró con los pantalones bajados, ¿verdad? Ahora, ahora sí, con un balde de agua fría, ¿verdad? Y, pues, el debate, pues, se desplazó hacia otros temas, otras temáticas, por razones obvias. Claro. Que ahí, por ejemplo, pensando en también este recorrido, pues sí, como de concatenación de redes, si es que se puede decir así, también me resuena mucho, ¿no? Como con esas primeras vías que se encontraban como para comunicar a través de, no sé si nombrar los nodos o de otra forma, ¿no? Que son los famosos BDS, ¿no? El Bulletin Board System, que es un poco anterior a estos momentos, pero que ya empiezan a tener esa lógica también como de dejar o de delegar un mensaje a que se siga distribuyendo a partir de estos pequeños nodos, ¿cierto? Que creo que, de repente, ahí sí, yo no sé, o sea, pensamos un poco en ese recorrido del Internet y en algún momento, justo cuando se cumplieron estos 30 años del protocolo de la WWW, tuvimos una conversación justo con Mónica Nepote, Canek y yo al respecto, de cómo, pues, sí implica, o sea, esto que, digamos, muy rara vez nombramos, ¿no? Como el World Wide Web o esa red mundial extendida, expandida, ¿no? Supongo que eso sería como la forma quizá propiedad de decirla. Lo que es, es justo como el vaciado de todas estas otras lógicas de unión entre nodos para la distribución de información, inicialmente vaya así muy vinculado, evidentemente, al texto, pero desde el cual también, me imagino, empiezan a haber otro tipo de conversaciones, sobre todo en cuanto a lo que está permitido o restringido circular, y que ahí quizás sí, de manera muy puntual, opera dependiendo de estos nodos o estos núcleos de información que no están necesariamente ligados a un poder o una serie de poderes con objetivos distintos al de las agrupaciones que les ponen juntos, ¿no? No sé si ahí, por ejemplo, dentro de la neta, vivieron en algún momento, quizás no inicial, pero ya ha arrancado el proyecto, algún freno en cuestión temática, evidentemente, también por los temas que ya estamos justo poniendo sobre la mesa, de censura o de alguna imposición de algún tipo de conversación, que obviamente hoy es increíblemente natural en el internet, desafortunadamente, ¿no? Pero creo que justamente en ese momento en el que sucede ese vaciado, ¿no? Esa especie como de amplitud de juntar todos los ríos en un solo gran mar, es donde empiezan a suceder esas cosas. No sé si desde antes empieza a haber una conversación, quizás no en un nivel de la legalidad, pero sí en un nivel de la distribución. No sé si en algún momento detectaron algún freno en esas conversaciones. No, en realidad no. Digamos, yo creo que en esa época, vamos a decir, que los grandes poderes fácticos todavía no estaban o conscientes o sencillamente no podían controlar esas cosas. Digamos, nosotros en particular nunca, yo creo que nunca sufrimos ninguna clase de censura. Y yo creo que esa es una paradoja, porque, vamos a decir, si yo lo miro desde el lado del Estado, del Estado controlador, pues habría que pensar qué es lo que le conviene más al Estado. Si callarnos o al revés, déjanos que hablen, déjanos que hablen, y le vamos a cosechar información, ¿verdad? Es una paradoja. Entonces, no, la verdad es que nunca hubo un intento de censura palpable, etc. Yo diría más bien eso. O sea, digamos, lo que ya, digamos, ahora sí que brincándonos un poquito más adelante, ya en esa época que sí, que ya existían las páginas web y demás, y que ya, digamos, el ZLL y el zapatismo en general era un tema, digamos, central en México, más bien lo que llegamos a sufrir fueron cosas diferentes, que eran más bien intentos de difamación, ¿no? Lo que ahora llamamos fake news. Claro. ¿No? Eso sí, eso, digamos, esa sí realmente fue la amenaza, ¿no? También, por supuesto, de que en días claves que por ahí, ¿qué puedo decir? De que el, no digamos el ejército zapatista, porque el ejército zapatista estaba en la selva, pero digamos el Frente Zapatista, que era una organización mucho más amplia, de base realmente, extendía en todo el país, de pronto lanzó una consulta, y bueno, fue la primera vez que recibimos propiamente un ataque de tipo, eso que en inglés se llama denial of service, o denegación de servicio, ¿no? De DOS. Ajá. DOS. DOS, no era D-DOS. Sin la primera D, no era distribuido, era, era, digamos, unos ataques relativamente fáciles de, digamos, de neutralizar, pero el hecho fue de que uno se está dando cuenta de que ahí uno ya estaba haciendo ruido, ¿no? De que ahí ya había alguien interesado en que las cosas no funcionaron, ¿no? Entonces, esos realmente fueron el tipo de intentos de censura que llegamos a tener, pero no fue, digamos, una censura oficial, nadie nos dijo cállense, en todo caso trataron de taparnos la boca algún día, pero nada más, no pasó de ahí. Que gustoso entrar a un tema de conversación interesante, ¿no? Se digo, para también situar un poco dentro de esta historia a quienes nos estén viendo, bueno, hacia el primero de enero de 1994, que es cuando entra, o de alguna forma así, se coloca como que entra ya en vigor, pues, este tratado de libre comercio de América del Norte, es también como este primer momento en el que vemos, en el poder, ya como figura representando al, y al pueblo, por decirlo así, ¿no? Ernesto Zedillo, sabemos un poco también, ¿no? De dónde proviene como toda esta historia que implica que Zedillo llegue al poder, y simultáneamente, en las primeras horas del primero de enero del 94, el ejército zapatista, baja, digamos, de emergencia, de la selva, ¿no? Y diferentes puntos, y dentro de una de las cosas que suceden, quizá lo que más históricamente se recuerda, es la toma de San Cristóbal de las Casas, a partir del cual empieza a haber una serie de complejidad, y redes como muy particulares de conversación, en torno a quién es el, o quiénes son el STLN, cuáles son como los objetivos que están detrás, de esta lucha, y pues de este frente muy activo, en cuanto a estas decisiones políticas, que implican, pues sí, como una apertura de mercado, que detrás de sus consecuencias, pues bueno, tenemos un montón de cosas muy relacionadas con el extractivismo, entre otras, ¿no? De precarizaciones laborales y demás. Que una de las cosas, bueno, al menos ahí en este recuento, una de las cosas que platica ahí, si mal no recuerdo, es Gerardo Morquecho, no recuerdo su primer nombre, pero... Gaspar. Gaspar Morquecho, justo él. Que es, bueno, el líder de este periódico independiente, ubicado, ¿no? Dentro de San Cristóbal de las Casas, que tiene como un anécdoto por ahí, que dice que pues, lo primero que... De las primeras cosas que les solicitan, como espacio de información, medio de comunicación masivo, o bueno, digamos, entre comillas, masivo, es poder lanzar la primera declaración de independencia de la Selva Lacandona, así como la declaración por los derechos de la mujer indígena, a quien sea que se deje a través de Pax, ¿no? Entonces, esto de nuevo está en los primeros días del 94, en los primeros días, perdón, de el primero de enero del 94, y entonces ahí empieza una distribución, digamos, en ese momento, de lo que más ampliamente se podía compartir, a partir de esta otra tecnología, que ya ahora tenemos un poco olvidada, bueno, Canek, ¿no? Está reviviéndola por ahí, que, pues bueno, que es justo el Pax, ¿no? y que de ahí, pues justamente esta estrategia de comunicación tiene que ver con una hipervisibilidad, que es quizá una de las estrategias que ahora vemos colocadas de manera mucho más firme, a partir de, pues ya el internet ampliado a una conversación, pues mucho más distribuida, ¿no? Quizá en ese momento no funcionaba de esa manera, pero digamos que radica ese centro de comunicación y conversación y de debate, por supuesto, desde ahí empieza a distribuirse hacia otros lados, obviamente esto empieza a traducirse, a compartirse, a copiarse, a clonarse, a remixarse, entre otras cosas que formulan esta especie de archivo activo y muy viviente, y que bueno, eventualmente con la llegada de estos protocolos de distribución, inicialmente no centralizada a un solo poder, ¿no? pues obviamente se convierten en uno de los nodos de comunicación más poderosos para que esto pueda distribuirse más allá del medio de comunicación masivo, tradicional, regularmente cooptado por otros poderes, como eran los periódicos, la televisión, la radio, ¿no? Al menos como en este sistema convencional quizá, ¿no? Como de aproximarse a informe. Me parece justo súper interesante, porque creo que un poco pensando en cómo eso se empieza, a tornar en otra conversación, mientras se va desarrollando la internet a como lo conocemos hoy, es que si estos primeros ejercicios de búsqueda, de censura, de ciertos temas, se colocan a partir de negar el acceso a la información que se está distribuyendo, en ciertos espacios, plataformas, y demás, ¿no? Y con el paso del tiempo eso ha mutado, y con el paso del tiempo me refiero a 15 años quizá, ya más firmemente, ha mutado más bien a un punto en el cual ya es imposible detectar que de eso que estamos viendo, es de información tal cual se está colocando originalmente, y que tanto esta es una versión alterada de esta información que se está distribuyendo. Entonces, en lugar de optar por no ver lo que se está colocando ahí, o por erradicar lo que se está colocando ahí, se opta por bombardear de información al grado de que ya no es sencillo percibir cuál sí es, cuál no es, y en qué medida lo que estamos leyendo, lo que estamos observando, efectivamente corresponde con eso que ha visto fuera de la pantalla, y que creo que es ahí donde está como ese punto peculiar y peligroso, que me parece que es el gran salto que sucede o que de alguna manera se facilita en el momento en el que esto se convierte en una red global, o bueno, aparentemente global, al menos para Occidente. Bueno, creo que ahí es como uno de esos temeros grandes, como no sé, apagadores de cambio radical, Bueno, ahí hay un punto que es interesante, que es que efectivamente, pues digamos, a principios de los noventas, o en la primera mitad de los noventas, pues vamos a decir que éramos poquitos actores, entonces, de alguna manera había más una relación de confianza, sabíamos quién era quién, ¿no? Y pues sí, en la medida que se ha masificado el internet, pues ya nadie se ve ni quién es quién, ni quién es real, ni quién es imaginario, ni quién es un bot, ni quién es, pues ahora sí, un gato, ¿no? En el teclado, pues. Es así. Lo cual sí, es un desafío, ¿no? he cambiado mucho el panorama en ese aspecto. En ese aspecto también hay un dato que me parece que era interesante, y es de que mucha gente, a pesar de que en su momento la neta fue rebasado, digamos, en términos en términos de prestaciones, en términos técnicos, con respecto a los sistemas, a los grandes sistemas comerciales, mucha gente quería seguirme la neta, sinceramente, porque era un sello. Es decir, arroba la neta era, significaba algo. Y todavía al día de hoy hay gente que dice, no, yo sigo con el dominio que dice, arroba la neta. Al día de hoy, hoy, 2000, 2021. Podemos dar ese, ese salto, creo que esto nunca lo hemos hecho, Dorín, de ir al Wayback Machine, y, ¿qué es esto? webarchive.org, e intentar ver lo que queda de, de esas páginas. Ok. No, es lo que solemos hacer. Yo creo que esta es la navegación menos navegada. Sorpréndame, por favor. Y, pues, estuve sacando unas cuantas. Primero, pues, el dominio es laneta.apc.org. Así es. ¿No? Y la primera información que tenemos de ellos en el 2000, en el 1996. O sea, yo tenía 11 años y esto era lo que había. Pues sí, este, esa es una frase que nosotros acuñamos. O sea, digamos, ¿cuál era la misión de la neta, en el sentido de la neta, fortalecer enlaces de la sociedad civil? Y luego, es bien bonito porque podemos ver cómo se va desarrollando, ¿no? Los banners aquí cambian. Esto es, creo que en el mismo año. Ah, no, ya está en el 97, en febrero en el 97. Y después, damos un cambio. Esto es diciembre del 97. Donde ya podemos ver un poco, pues, la dirección, ¿no? Sí. Chances técnicamente no, pero sí la dirección como de, de qué está pasando. a ver, ¿no? Desarrollo, ¿no? Desarrollo rural y manejo de recursos naturales, bases de datos a partir de entrevistas, y bueno, y un gran link que hice sobre chapas, Acciones, análisis, comunicados, páginas web y diarios. Así es. Y voy a seguir porque son varias. No cambia hasta que vuelva a cambiar radicalmente. Y tenemos ya como declaración política de la sociedad civil en su encuentro con el ZLN. Esto es en el, esto es diciembre del 98. Y un poco como las actividades ya más explícitas, campañas. Creo que aquí ya se puede ver perfectamente la, no sé si la ideología, pero sí como la determinación política, ¿no? Bueno, digamos que esa determinación política estaba presente, ahora sí que desde el vamos, desde el mero principio, o sea, digamos desde el mero principio, por ejemplo, el tema de género, que se muestra ahí. De hecho, ahí dice, navegamos con nosotros. Desde el mero origen, desde el mero origen de la neta, digamos que la visión de género fue, digamos, uno de los pilares del proyecto. ¿No? Y, no sé, ya después, te va a falta para que lleguemos a la que yo recuerdo. Este es 99, donde, 99 creo que fue un año muy, muy rudo, porque, pues iba a ser la última, la primera elección como con el INE, creo, porque no había Instituto Federal Electoral hasta después de la elección de Ernesto Zedillo. Entonces, pues era un poco de ese fin del México, del priato maduro, ¿no? Sí. y, pues ya vemos que hay muchísima más información. Amo los Comic Sans, que no sé si son Comic Sans, porque así quedaron o, o porque así se archivó, o porque la persona lo leía así, no sé cómo funcionaba las fuentes en esos momentos. Y después, eventualmente llegamos al año del 2000. Esto es febrero, marzo del 2000, donde, pues, el, no sé, el primer punto es marcha mundial de las mujeres para el año 2000, ¿no? Y Internacional de la Mujer, la Consulta Nacional de los Derechos de las Mujeres. Conflicto de la UNAM y en los medios de comunicación. Estaba la huelga de la UNAM en esos años. Y bueno, cosas que yo creo que todavía son muy importantes, ¿no? Como, pues, tradiciones como de tecnologías no occidentales, como las plantas medicinales. Y después, esta, esto es 2000, creo que 2001, por ejemplo, aquí ya está como noticias, ¿no? Como había posible libertad para los campesinos psicologistas en Guerrero, centro pro, y, digo, yo, yo lo recuerdo eso porque me recuerda un poco como a estos centrales que unificaban contenido y los, no sé, y los catalogaban. Digamos, los portales. Ajá. Es gracioso que se me olviden. Y bueno, esta es la que yo recuerdo perfectamente. Y creo que los colores y el diseño me siguen llamando mucho la atención. ¿Y por ejemplo ya tenían este tipo de, de las netas locales? Exacto. Digamos, fue una época en que estábamos impulsando, digamos, cierto grado de descentralización. Ahora bien, la descentralización no era necesariamente en términos técnicos. Lo que buscábamos era descentralización en términos de acompañamiento. O sea, ¿qué sucede? Que la neta no era sencillamente un servicio de comunicación electrónica. era, digamos, una organización que se dedicaba a acompañar procesos. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de diseñar, de acompañar procesos, quiere decir, por ejemplo, de una organización indígena que estaba produciendo una, un boletín, por decir algo, y que lo, que lo que había poner en línea, el boletín. Bueno, nosotros entonces les dimos capacitación, enseñamos herramientas, etcétera, etcétera, para que ellos, digamos, este generaran su versión en línea, ¿no? Entonces, digamos que básicamente ese proceso de descentralización fue básicamente para, vamos a decir, este promover las oportunidades que brindaba la comunicación electrónica en diferentes regiones de la república, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si bien nosotros trabajábamos en todo el país, pero realmente, pues era así que los recursos los tenemos en la Ciudad de México, y bueno, digamos, si bien hacíamos de pronto talleres en otros lugares, pero había que viajar. Entonces, acá de lo que se tratara era básicamente de tener pequeñas sedes locales donde, digamos, este cubrir más este, pues vamos a decir, los procesos regionales, ¿no? Ahora sí que, que influir en la comunicación, no solamente en la, o sea, en las infraestructuras, sino también en la generación y la publicación de información, de información, ¿no? Definitivamente, ese fue nuestro capital, el acompañamiento, el soporte, que, el soporte, ¿en qué sentido? en el sentido de que si tenías un problema técnico, pues llamabas a un número telefónico y no te respondía un call center, ¿sí? Te respondía gente que sabía, que sabía qué es lo que estabas haciendo, qué necesitabas, qué teníamos un buen diálogo con cada una de las personas que utilizaba nuestro servicio, o sea, que era parte de nuestra comunidad. Entonces, me parece que ese es un punto capital, ¿sí? Y, bueno, ahora llegamos a estas partes, a mí, bueno, a mí me, un poco antes de, de cambiar de página, me impresiona mucho que, pues los encabezados de las noticias del 2000, 2002, 2003, pues parecen los encabezados de las noticias del 2021, ¿no? No ha cambiado gran cosa, no ha cambiado gran cosa y eso es muy, no sé, muy importante, la verdad, y. Yo creo que ahí, mira, si regresas un poquito, ah, no, bueno, también está en el otro, todo bien, ahí, por ejemplo, ¿no? Esta sección que dice derecho de comunicación e internet, ¿no? Y vienen ahí algunos apartados, justo abajo, viene, ¿no? APC cuenta con sitio en español sobre derechos en internet en América Latina y el Caribe, un sitio web con noticias alertas, documentos estadísticas, declaraciones y secciones de software libre, capacitación, etcétera, ¿no? Como, de nuevo, siguen siendo esas conversaciones que estamos teniendo, incluso hoy, ¿no? Hablar de estos derechos digitales, hablar de la libertad de distribución de información, ir más allá de, pues, todas estas cosas que se quieren duplicar en espacios donde no hacen sentido, como es el copyright, por ejemplo, ¿no? Los derechos de autor y demás, ¿no? Y creo que ahí también una de las cosas que me parece interesante, que es algo que platicaba justo con Anneg, antes de esta navegación también, tiene que ver con esta afiliación o cercanía con otras entidades, tanto, pues, de un espacio de la comunicación como un espacio como, pues, también de la crítica y de, pues, cómo buscar, pues, amplificar discursos sobre la capacidad de lo que puede ser y existir en internet, entre otras cosas, ¿no? Entre ellas está justamente la Asociación para el Progreso de Comunicación, APC, que, pues, justo es como esto que aparece un poco acá arriba, ¿no? Es como parte de esas notas que, que están ahí acompañando esta sección dentro de la NETA. No sé, ahí, pues, si nos podías, si nos puedes contar un poco al respecto. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, la APC, digamos, por su sigla en inglés es Association for Progressive Communication, eso que en realidad en México podríamos traducir como Asociación para la Comunicación, CHIDA, ¿verdad? o progresista, pero bueno, digamos que en español para poder, digamos, conservar la misma sigla se le puso para el progreso de las comunicaciones, pero bueno, tiene un poquito menos de sentido desafortunadamente. Pero bueno, yo mencionaba hace algún ratito de que ya antes de los noventas, ahora sí que a mitad de los ochentas, diría yo, es cuando comienzan a surgir estas primeras iniciativas de lo que podemos llamar efectivamente los BBS, como tú mencionabas, como tú mencionabas, como tú mencionabas, como tú mencionabas, Dorín, y algunos de ellos pues eran BBSs impulsados por organizaciones de la sociedad civil en general en el norte, digamos en el norte global. Las primeras definitivamente fue una en San Francisco que se llamó PISNET, Red para la Paz, otra que se llamó ECONET, Red para la Ecología, y en el caso de Inglaterra, GreenNet, la Red Verde, que era básicamente militares antinucleares, eso fue, digamos, como el inicio de la subida. A partir de ahí, digamos, esta gente comienza a recibir pedidos de ayuda para hacer sistemas similares, de los cuales uno, por ejemplo, se hizo ni más ni menos que en la Nicaragua, en la Nicaragua sandinista de los ochentas, de fines de los ochentas, no, perdón, fines de los setentas, a fines de los ochentas, ¿no? Ese fue, digamos, el sandinismo clásico, por decirlo así, ¿sí? Entonces, digamos que con ayuda de cooperantes internacionales, básicamente, logran fundar ahí un sistema local, que a su vez, se comienza a conectar con el sistema, este que estaba en San Francisco, luego se hace otro en Brasil, en el Brasil que comienza, vamos a decir, a democratizarse, después de una muy larga noche de dictadura, surge otro en Uruguay, y así nos podemos ir yendo, y vamos a decir de que producto del enlace que logran estas primeras siete iniciativas, deciden fundar lo que llamamos la APC, ¿sí? básicamente para combinar esfuerzos y sobre todo para fortalecer precisamente estos enlaces temáticos que iban de sistema a sistema, ¿no? O sea, logran homolegarse tanto en términos técnicos como en términos temáticos, había, digamos, cada sistema podía tener foros locales, otros eran compartidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este, digamos, inspirado por esas iniciativas es que luego se hace la NET en México, o sea, antes de que existiera la NET en México, este, ya había algunas personas, organizaciones que se conectaban directamente al sistema que estaba en San Francisco, que era PeaceNet, ¿no? Pero digamos que ese fue, de alguna manera, la comunidad, este, inicial, ¿no? que impulsó la creación de la NET, ¿no? O sea, de tener un sistema local con los mismos, con el, digamos, con la misma misión, con el mismo tipo de enlaces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, digamos que, a partir, como digo, desde finales del 92, es que logramos tener, ya técnicamente, la conexión internacional, ahora sí que gracias a, que nos echó mucho la mano la UNAM para evitar llamadas telefónicas y internacionales, porque eso nos hubiera fundido de entrada, ¿verdad? No teníamos plata para nada, lo hacíamos todo sin nada, con puro equipo donado, en fin, era, no solo donado, era equipo de desecho, básicamente, con eso arrancamos. Entonces, digamos, todo había que hacerlo con lo que hubiera, ¿no? Entonces, ahí fue cuando logramos comenzar a ser parte de esta red de iniciativas de APC, si bien, la neta, solo se convierte, digamos, en un miembro formal de APC, solo hasta final del 93, pero de todas maneras, este, ya podíamos intercambiar información con el resto de la red de APC. Esto, digamos, es así como en muy pocos, digamos, en los términos, este, muy sintéticos, digamos, lo que comenzó siendo APC. en síntesis, APC comenzó siendo una red, una asociación de proveedores de servicios de comunicación electrónica orientados hacia las actividades que tienen que ver con sustentabilidad, con justicia, empoderando a los activistas, etcétera, etcétera. ¿No? Ya luego APC se convierte en algo un poquito diferente, pero bueno, esa es otra historia. Ya. Es lo que vemos justo ahora, ¿no? En pantalla. Exacto. Digamos que, básicamente, a partir del año 2000, APC, digamos, toma un giro. ¿Un giro en qué sentido? En el sentido de que ya era tan masivo el acceso al Internet, al menos, digamos, que en las grandes ciudades, en los países más desarrollados, etcétera, etcétera, digamos, ya se había masificado, digamos, la oferta de Internet en esos centros urbanos, que vamos a decir que ser un servicio proveedor de servicio de Internet dejó de ser un aspecto distintivo. Y entonces vamos a decir que las organizaciones que son parte de APC se orientaron mucho más a aspectos temáticos, nuevamente a aspectos de promoción, promoción de políticas en el Internet, o sea, digamos, de transparencia, de evitar la censura, de promover la apertura de temas, de tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, digamos, un trabajo menos técnico y mucho más social, dentro del aspecto tecnológico de todas maneras. Bueno, y volviendo un poco a este tema de 1994, que a mí me, yo, bueno, habéis llegado a pensar que seguimos en este 1994 eterno, un poco como el September eternal del 93 en Internet, pero en México, porque los problemas siguen siendo los mismos, y un poco parece como si no hubiéramos pasado de nada. Y a mí me, hay una frase que me sigue resumando mucho, bueno, la interrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la, no sé, en la imaginario público del país, yo creo que es uno de los eventos más importantes en la construcción de nuestra, pues, identidad general comunitaria de este siglo. Y hay una frase que me gusta mucho, que es, la dice el Secretario de Relaciones Exteriores de México, que fungía en el 94, que era José Ángel Gurría, que dice que era una guerra de internet, de tinta e internet. En el sentido de que la rebelión de Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue una guerra real en los campos del sur de México, pero para muchas partes del país fue una guerra un poco de propaganda, donde la propaganda de estas comunidades y las organizaciones que estaban, pues, un poco rondando, era una comunicación bastante efectiva, al punto que el propio, no sé, la Secretaría de Relaciones Exteriores, supongo que tenía muchos problemas. Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es esta anécdota de la Fuerza Aérea Zapatista, que ataca al ejército, y que se difunde en internet como, pues, ¿cómo es posible que el ejército mexicano sea atacado por el ejército zapatista? Y resulta que eran aviones de papel. Y ese tipo de tácticas, pues, de información, que se llevaban mucho en este internet, donde todavía era, había pocas lugares donde ir a internet, y sobre todo había muchas facilidades para, pues, mostrar información. No es que no las haya ahora, solamente que, digamos, que ahora es más complicado. Y quería preguntarte si tengo bien la página. www.stln.org Porque sé que hay muchas páginas. Y un poco buscarlas y rastrearlas es complicado. Esta es la primera que yo encontré en Web Archive. No es muy recién, bueno, no es muy cercana al 94, es del 98. Pero, pues, ya también es esta intención de tener estas páginas como bilingües, para que la información sea desplegada en medios internacionales. No sé qué nos tenemos que decir al respecto. Yo sé que es un tema espinoso. No, no, está bien. Es un tema muy interesante. Eh, Dime, es el siguiente. Eh, para febrero del 95, yo no sé si ustedes recuerdan, o más bien si lo han buscado, la de la edad de ustedes, más bien. Eh, cómo se llama lo que fue la contraofensiva. O sea, vamos a decir, hasta enero, febrero del 95, el ejército zapatista logra, digamos, tenemos una cobertura muy fuerte dentro de lo que es el territorio de Chiapas. este, y, digamos, bajo el gobierno de Cedillo, Cedillo lanza una contraofensiva, donde básicamente trata de capturar a, ahora sí que a los líderes, ¿no? del STLN, el mismo que logran, evidentemente, escurrirse, ¿no? Pero, sí, de hecho, sí, este, ¿cómo se llama? Sí agarran a alguna gente, sobre todo colaboradores, hay muchos presos, no fue nada, no, no, no fue nada, no fue nada sencillo, esa situación, estuvo denso, la verdad, este, pero paralelamente, coincidente con eso, es de que, este, tanto el STLN, como la jornada, logran, este, una colaboración, por parte de, gente que estaba, creo que en la Universidad de San Diego, y que son los que, ponen en línea, tanto la jornada, como el STLN, ¿sí? Esa fue en síntesis la historia, o sea, no fue algo que se hiciera, directamente en México, sino de que, en ese momento, fue en Estados Unidos, o sea, digamos, en México, pues, básicamente, nadie sabía hacer, no es que nadie supiera, pero, prácticamente, nadie hacía páginas web, para acabar pronto, eso fue, un tema bastante, era un tema todavía, bastante, verde, en febrero, del 95, ¿sí? Entonces, a mí me han preguntado, bueno, ¿la neta tuvo que ver con eso? No, no tuvimos absolutamente nada que ver, para empezar a hablar, sí, si esa era la pregunta, no, para nada, estuvimos involucrados con eso, o sea, nosotros básicamente, sí, adelante. No, 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 es que es una buena pregunta, o sea, creo que, tu respuesta nos sirve mucho, porque si hay una duda de, de, pues, quiénes eran las personas, que estaban haciendo esto, cómo se comunicaba, cómo sacaban mensajes, que probablemente estaban escritos a mano, y los publicaban en internet, y ese tipo de cosas, que además no deben, no deben haber sido solamente, del Ejército de Liberación Nacional, de Mastrapatista de Liberación Nacional, tanto así, que yo recuerdo un paper, de Rand Corporation, que habla sobre, los problemas de la ciberguar, como en el 96, 97, entonces, supongo que ya era un problema, que estaban viendo en muchas partes, y pues. Sí, aunque me parece, yo creo, creo tener por acá, todavía en mis archivos, ese paper, que fue escrito por, dos cuates, uno que se llamaba Arquila, y el otro, bueno, este, ahora me voy a acordar, este, pero bueno, bueno, realmente, lo que focalizaba ese paper, o sea, lo que le interesaba a la Rand Corporation, en otras palabras, era no tanto, digamos, lo que era la ciberguerra, en términos técnicos, o sea, digamos, lo que ahora pueden ser, digamos, el hackeo de sitios, y la, digamos, revelación de información, y robo de información, y todo eso, sino más bien, en términos de información, propiamente dicho, o sea, digamos, quién estaba, de alguna manera, proyectando más presencia, ¿no? Digamos, esa ciberguerra, era mucho más, en esos términos, eso es lo que, realmente, le, le, le preocupaba mucho más, a, a la Rand, ¿no? Y, cuando estamos hablando de la Rand, estamos hablando de la CIA, del Departamento de Estado, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en otras palabras, o sea, digamos, qué imagen estaba proyectando, cada, cada grupo en pugna, ¿no? Pero, pero, a mí me gustaría, regresar un poquito más atrás, que es, incluso a los primeros días del 94, o sea, digamos, para mí, la pregunta, que yo siempre me hice, y eso la tiene que contestar, alguien de la jornada, es, ¿cómo es que la jornada, publicaba, los comunicados del ZLN? ¿De acuerdo? Ya, a mí también, es una gran, gran duda. Ahora sí que eso se lo digo a ustedes de tarea. Será otro lugar donde eso... Una nota. Eso lo tiene que responder alguien más. Pero lo interesante del asunto, lo interesante del asunto, es lo que yo pude vivir, ahora sí que desde la neta, esos días, y es que, como, ahora sí que nadie estaba en línea, pero nosotros estábamos en línea, o sea, nosotros podíamos, digamos, este, mandar información para afuera, a través de nuestras propias redes, es de que, mucha gente que utilizaba la neta, se dedicó a transcribir, esos comunicados, que aparecían en la jornada, y los volvían a poner, ahora sí que, letra por letra, tac, tac, ¿no? y de esa manera, los difundían a nivel mundial, ¿no? Tanto eso, como, noticias que consideraban relevantes, que tenían que ver con este proceso, que estaba ocurriendo en Chiapas, ¿sí? entonces, en ese aspecto, la neta, sí sirvió de multiplicador, en esos primeros días, ¿sí? Este, eso fue un tema, interesante, me parece, incluso, este, algo que, sí me, me sorprendió, me abrió mucho los ojos, era cuando, esta gente, estos chavos hacían esto, esta, esta chamba, esta talachita, ¿verdad? y, este, de pronto, desde otros estados de la república, decían, qué bueno que están haciendo esto, porque aquí la jornada, que es el único periódico, donde se puede leer información, de manera decente, nos llega recién a las 6, 7 de la noche, y de esta manera, nosotros tenemos información, fresca, ya durante la mañana, entonces, ahí es donde también se vio, digamos, ese, digamos, ese músculo, que mostraba, no la neta como tal, sino la comunidad, de la neta, estamos hablando de una comunidad, ¿no? Entonces, eso fue también muy interesante. Yo creo que ahí es donde, ya como regresando a esta idea, de los medios tácticos, pues, precisamente, funcionan de esa manera, ¿no? O sea, es el espacio que permite, que ciertas conversaciones, se lleven a cabo, o que en este caso, cierta distribución de información, se lleve a cabo, más allá, ¿no? De otro tipo de limitaciones, que pudiesen implicar, involucrar otro tipo de recursos, que no tenemos tan a la mano, ¿no? O que no es tan sencillo tener a la mano. Y que creo que ahí sí, es un poco, pues, vinculado también con esa, pues sí, no sé, promesa del internet temprano, ¿no? Que efectivamente, este espacio, iba a operar de esa manera, y se iba a mantener, de esa manera, regulado por quienes le habitan, y regulado, por quienes le distribuyan también, ¿no? O quienes, vaya, o sea, no solamente quienes le observan, sino quienes también están detrás de esta, pues sí, como producción de información, y la forma en la que eso, pues sí, yo siempre lo he pensado, como que funciona como una especie de, pues sí, como de replicador, como máquina de clonar información, ¿no? En la cual, pues quizá, no es tanto que se generen nuevos contenidos, sino que aquellos contenidos que ya están colocados en otros espacios, llegan a profundidades a las que este objeto, impreso, no llegaría, ¿no? O este objeto de alguna otra naturaleza no llegaría. Y creo que ahí, no sé, quizá mi pregunta también sería, pues en ese sentido medio paranoico entre, pues eso que tenía como posibilidad de el internet hacia los inicios del internet, y estos gestos, algunos más simbólicos que otros, sobre cómo se puede incidir en ocio que existe fuera de la pantalla, pues cómo ha mutado y se ha convertido en lo que es ahora, ¿no? A menos de, no sé, 32 años. ¿25 años? ¿No? O sea, a la mayoría del protocolo de la WWW, pues 32, ¿no? Entonces, vaya, no es que no es que no es nada, ¿no? Pero a nivel, vaya, como histórico, en el momento en el que pensamos en cómo, cómo tienden a cambiar este tipo de sistemas o de circuitos en un estado no involucrado con el internet, por decirlo así, pues es bastante más lento. Y entonces, pues no sé, parecía, o sea, hasta me parece como muy chistoso, tener aquí abierto una página, ¿no? El Wayback Machine, en donde, pues tenemos, ¿no? Esta conversación de un internet que se siente increíblemente lejano. Y que a mucha gente sí le echa como toda esta, no sé, ¿no? Como toda esta culpa a lo que le han nombrado como web 2.0, que yo no sé si en algún momento realmente hubo tal temporalidad o línea en la cual podemos distinguir, ¿no? O sea, que el problema del cambio con la web 2.0 no fue tanto el momento en el que se incorporan la lógica de lo que hoy entendemos como redes sociales en línea, sino más bien en el momento en el que las naciones empezaron a entender de qué manera podían incidir dentro de estos circuitos, ¿no? Sí es un poco la pregunta de qué extrañas de esos años y qué tanto estamos condenados a diferencia de los noventas en nuestras comunicaciones. Qué extraño de esos años. Pues yo creo que lo que extraño es lo que de alguna manera lo que nos extrañan, que es los procesos de acompañamiento, por un lado. Pero al mismo tiempo, si bien en ese momento, digamos, hicimos un trabajo pionero, ¿no? De esto de acercar la comunicación electrónica hacia la sociedad civil, lo bonito del asunto es que en este momento, pues, se han multiplicado las iniciativas que hacen esta clase de cosas, ¿no? O sea, por un lado, digamos, la comunidad técnica ofrece ya mucha más gente que está consciente de esta clase de necesidades, ¿no? Digamos, del Internet para la sociedad. Y al mismo tiempo, hay otras organizaciones. Doy un ejemplo, por ejemplo, SocialTIC es una de ellas, ¿no? Emergió mucho después. Y que, bueno, que básicamente ha retomado, digamos, esta clase de misión de acompañamiento en el término de entrenamiento, en términos de generar conciencia sobre los problemas de privacidad, sobre las medidas de seguridad que se tienen que tomar también para evitar que uno sea, uno o una, ¿verdad? Sea vulnerado en sus derechos, en su seguridad personal, ¿no? Como activista, ¿no? Como activista que uno... Pues ahora, digamos, muchos activistas, pues, son activistas que al menos tienen un componente de trabajo en línea, ¿no? Lo cual, por una parte, multiplica su trabajo, pero al mismo tiempo también los hace más vulnerables, ¿no? O sea, sencillamente el hecho de cargar un celular nos hace vulnerables frente a, pues, vamos a decir, a poderes hostiles, sean cual sean, ¿no? Entonces, no, de ese punto de vista, digamos, no es que yo extrañe. Puedo extrañar en lo particular porque, bueno, ahora me dedico a cosas mucho más específicas, ¿no? O sea, y por lo cual, digamos, que tengo menos, vamos a decir, trabajo de campo, ¿no? Ya no trabajo en la neta porque la neta como tal ya dejó de existir por razones, pues, básicamente de falta de sustentabilidad, ¿no? O sea, se vuelve inviable mantenerla. Pero bueno, personalmente estoy trabajando para APC directamente, ¿no? Y ahí, pues, también hago mi labor. Pues, no sé si tengamos algo más. ¿Algún otro chisme que contar, pues, tiro tú, Dorín? Creo que no, creo que quizá también mi pregunta, como ya como para ir llegando a el cierre, quizá tiene que ver con, pues, cómo percibes quizá estos próximos años de encaminar al internet a muchos más cambios, ¿no? Que, sí, o sea, que ideas desde esperanzas de cosas que puedan volver, ¿no? O que más bien se reestructuren, esta vez sí, para que tenga una cabida mucho más accesible. O qué cosas crees que pudiéramos esperar, no sé, como en estos próximos años de internet. Internet, evidentemente no necesariamente aquello que ya entendemos como bajo la convención de el imperio de las redes sociales, Google, Amazon y demás, ¿no? Claro, o sea, bueno, digamos, yo ahí veo una paradoja, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que venimos en la experiencia, ahora sí que desde los ochentas, con los grandes sistemas concentrados, como el modelo de CompuServe y demás. Y, pues, ahora el nuevo CompuServe, pues, es básicamente Google, Facebook, etcétera, etcétera. O sea, los nuevos grandes sistemas concentrados, sin los cuales, o digamos que más bien tienen el poder de visibilizarte o invisibilizarte, ¿no? Por un lado. Entonces, digamos, ese para mí es el gran desafío. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo de alguna manera poder generar, vamos a decir, medios alternativos que sean, que ofrezcan el mismo nivel de visibilidad, pero que no estén gobernados, o era así que por un Mark Zuckerberg o por un Bill Gates o lo que sea, ¿no? Eso, eso por un lado. Y por otra parte, digamos, para mí el gran desafío es tener, básicamente, una comunidad usuaria educada. ¿Educada en qué sentido? En el sentido de que tenga, por un lado, conciencia de los problemas de, vamos a decir, de espionaje, de falta de privacidad, etcétera, etcétera. Y por otra parte, de que sea mucho más consciente de los problemas, por ejemplo, de las fake news, ¿no? Esa clase de cosas. Entonces, para mí esos son como, yo diría, los grandes desafíos. Y además que, bueno, son desafíos que la única forma de enfrentarlos son comunitariamente, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí, definitivamente. O sea, es básicamente eso, digamos, cómo zafar de los grandes poderes, que en este momento controlan el internet, que en este momento también dictan sus propias reglas. En el caso de Facebook, en este momento, es patético, ¿verdad? Que uno puede, en este momento, decir alguna palabreja y ya con eso te pueden censurar por un mes, ¿no? Cosa por el estilo. Esa clase de cosas, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa. Entonces, para mí es un futuro preocupante. Es un futuro de blackouts, o sea, digamos, donde de pronto un Estado puede decidir, ahora sí que cortar las líneas, ¿verdad? Y que alguien se quede completamente incomunicado porque, digamos, hay una situación en que al Estado se le mueve el piso y entonces te cortan el medio de comunicación, te cortan los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya estamos como demasiado habituados a esta situación de estar hiperconectados, ¿no? Y de no estar listos, en todo caso, para tener, en última instancia, medios de comunicación que no dependan, digamos, de las grandes infraestructuras, vamos a decirlo así, ¿no? Que es bien interesante esta idea de esta década, bueno, que me gustaría ver en esta década de, pues sí, las comunidades haciendo sus infraestructuras de telecomunicaciones. Sí, sí, claro que sí. Una iniciativa, quiero dar un ejemplo, una iniciativa que manejó APC en su momento fue, y de hecho la sigue manejando, que es el de las redes inalámbricas comunitarias. ¿Sí? En este momento, bueno, APC tiene muchos proyectos, pero quiero dar un ejemplo precisamente que es un programa de apoyo a las redes comunitarias. Y cuando estamos diciendo redes comunitarias, no estoy hablando necesariamente de una pequeña comunidad, sino de redes basadas en la comunidad, sostenidas por la comunidad, infraestructuras manejadas por la comunidad. Entonces, este, ese es un ejemplito, digamos, del tipo de cosas que impulsa APC al día de hoy. Increíblemente necesario, ¿no? Justo como decías, Caneque, estar encabezados de noticias, parece que son un poco la reverberación de hace 20 años. Sí. No hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho. Pues bueno, Adolfo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la palabra o la llamada. Y pues no sé si tengas algo más, Odorín, sino para ya no quitarte tu tiempo. Pues fue un placer. Bueno, pues muchas gracias. No, hombre, para nosotros. Por este viaje, por el internet, el Wayback Machine. Muy bien. Y pues nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Aquí seguimos entonces. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Bye. Gobierno de México.